Bueno, vamos a empezar con un entrenamiento de piernas en Super Serie, también en Serie Única. Empezamos con Globet Squat, sentadilla, con los pies levemente en diagonal hacia afuera, la apertura de piernas ancho de hombros, y bajamos hacia atrás cuidando la posición de la espalda, siempre con retracción de hombros. Y lo vamos a combinar con patadas de glúteo hacia arriba, manteniendo la botella o la mancuerna con nuestra pierna. Siempre la tensión en el abdomen para no encurvar la zona lumbar. La siguiente Super Serie la vamos a empezar con esquiatibiales, también con una mancuerna o una botella, y hacemos presión hacia adentro, obviamente para que no se caiga. Evitamos encurvar en sobremanera la parte baja de la espalda, eso lo hacemos teniendo tensión en el abdomen continuamente. Y el segundo ejercicio de esta Super Serie va a ser peso muerto humano, muy poquita flexión de rodilla para activar los esquiatibiales, la parte de atrás de la pierna, muy poquita la flexión de rodilla debe ser, y la espalda cerrada, sobre todo en la parte cuando bajamos, la espalda tiene que mantenerse cerrada. Ahora hacemos 4 series por tiempo de estocadas alternadas, acá lo importante es ponerle un freno en la rodilla cuando vamos hacia adelante, que no siga de largo la rodilla, y el pecho siempre debe mirar la pared. La siguiente Super Serie, peso muerto sumo, pecho directo a la pared, el ancho de piernas más allá del ancho de cadera, y los pies en diagonal hacia afuera, hacemos énfasis en los aductores. Y lo continuamos con glúteos puente, siempre haciendo presión sobre nuestros talones, generando una contracción antes de salir en los glúteos, y nos elevamos. ¡Gracias!